Música Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hoy estamos con dos grandes invitados que ya son de la casa, son familia Hoy estoy con Sebastián, hola, ¿cómo te va? Bien Excelente Y con Antaia Hola Antaia, ¿cómo te va? Bien Muy bien Vamos a jugar la rayuela Vamos a recortar viejos tiempos Bueno, ya todos conocemos la base de la regla de este juego, pero la vamos a recordar Muy bien Si tiramos nuestra bolita y sale por fuera, ya es penalti O si al saltar tocamos la rayita por cualquier parte, ya es penalti También digamos que tenemos que recoger nuestra bolita y si ponemos otra mano para coger esto, ya es penalti Es con una sola mano, con una sola mano levantamos nuestra bolita Ok Como hay varios penaltis aquí, vamos a ver la regla de este penalti Tenemos nuestro amigo conocido, el dado Si nos caen Uno Bola al cesto Ya todos recordamos como es el huequito de la bola al cesto Sí Muy bien El número dos es ceder el turno O sea, en la siguiente ronda no puedes lanzar tu bolita si no le toca al compañero otra vez Excelente Número tres Bola en cuchara Entonces, ponemos nuestra cuchara La ponemos encima Y vamos a caminar Vamos a dar una vuelta Rápida Si se cae de esta bolita Ya pierde Muy bien Lápiz en botella Nos amarramos Con un hilito acá atrás En la punta Tenemos nuestro lápiz En el piso va a ver una botella Y la vamos a estar encolocando Muy bien Carta de suerte Esta carta de suerte Tenemos diez cartas Y nos toca buscar Tienes tres intentos Saca una Ok No importa Saca dos No importa Y ojalá que la tercera Encuentren el yorki Excelente Y el espagueti Número seis El espagueti Consiste Tenemos En la mesa Vamos a colocar Un espagueti De tubito Tres Y En el espagueti En la boca Y lo tenemos Que encolocar Meterlo Y lo hacemos Para arriba Para que se baje Luego volvemos Otra vez Lo metemos Y para arriba Para que siga bajando Y otra vez Lo metemos Los tres Si se llega A partir la pasta Ya Bien Entonces ready Ready ¿Quiere? Sí Ok Entonces vamos a ver ¿Quién empieza primero? Dale El número mayor El número mayor Es el que gana Ok Bueno Anthony Mira a ver Mira a ver Y saca estos seis Wow Esto es increíble Sí Sello Wow Mira esto Uno Dos Ok Bien 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 Més Bien Bien Entonces Si te saludas De aquí Ok Le das al uno Ya está Suelte Ya Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes X Saber ¿Qué es el que se hizo ¿Me intento de路? El dado Al dado Que se queda en cero Te quedaste en cero ¿No va a ver? Espero que no sea algo complicado A ver A ver Uno Vole al sexto Vole al sexto Uno Acá tenemos nuestro sexto y acá está nuestra bola ¿Dónde la abajo? ¿Está listo? ¿Tienes? ¿Dos? Uno ¿Vamos? ¡No! ¡No! Te lo quiero decir que estaba aquí y tenía tres días ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ok! Siguiente ¿Y vosotros? ¡Demasiado! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ey! ¡Ok! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo veo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Yay! ¡Número dos! ¡No! ¡Bye! ¡Have a great time! ¡Ales and 22! ¡Ok! ¡Dale! ¡No voy a perder! ¡H posts! ¡A ver! ¡Cemacia! ¡Número dos! 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 32, 33, 32, 32, 32, Estar yo aquí tenías que haber perdochado y poner eso y haber saltado. Eso significa que he perdido una vida. ¿Lo viste? ¿Una vida? No, yo voy a penalti. Pues no contábamos con esto que tú no hicieras, ¿qué hacemos? Lo solucionamos con un penalti. ¿Qué pasa? Dale. Seguimos los 52. ¡No! Pero él es turno. Ah, pero yo te digo otro turno porque él es el tercer turno. Entonces soy yo otra vez. No, yo otra. Yo. De nuevo. No, porque yo sé de turno y tú también. Entonces significa que es el mismo turno, es que fui yo y otra vez él. Entonces soy yo. No. No. A ver. A ver. A ver. ¿Por qué antes? Que igual. Yo soy... No, dale Sebastián. Sí, porque... Sí, porque... Sí. Tres, dos, dos. No, hay uno. ¡Ah, sí! Sí, va para el dos. Sí, sí, sí. El brazo. ¿Qué nos toca? Tenjante. ¿Con qué? Con el daño. A ver. Cuatro. ¿Cuatro? Lápiz E. Oh, no. No. ¿Tienes tregui? ¿Sí? Sí. Dale. Tienes treinta segundos. Dale, tú puedes. Tú puedes. ¡Yay! ¡Bravo! Lo logró. ¡Yay! ¿Cuánto lo logró? El decinueve. Diece. ¡Jujú! ¡Perfecto! ¿Cuánto? Entonces, con Álvaro. Dale. Muy bien. ¿Cuánto lo logró? Dos. ¡Ajá! Número dos. Dale. Tres, tres, dos, uno. ¡Oh, my gosh! Toma. ¡Ajá! Número seis. ¡Oh! Tiene espagueti. ¡Espagueti! Vamos entonces a hacer el espagueti. ¡No, no, no! Ok, entonces, buena suerte. Ya sabes. Ay, gracias, buena suerte. Sí, me la necesitaré. Ok. ¡No, no, no! Ok, ok. Tú puedes. Eso. Dale para arriba. ¡Muy bien! ¡Né! ¡Né! Que no se te parta. Para arriba otra vez. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ya casi. Dale. Ok. Esta te la conmojo porque se te limpió ahí un poquito. Dale, dale, dale. Dale. Ya casi. Dale. Ya, falta poco. Sí, me voy a acordar mejor. Ok. Ya, próximamente. Dale, dale, sube, sube. ¡Né! Entonces, vuelve otra vez. Dale. Ya las tenías todas, Santa ya. A ver. Dale. Tú puedes. Eso. Para arriba, para arriba. Eso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Eso, eso. ¡Bien! 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 Dale. ¿Qué número ibas para el 3, no? Dos. Ok. Muy bien. Dale. Suerte. Y es esta. Ay, ay, ay. Y entonces, toma. Y... ¿Cuántas días te quedan? Tres. Dos. 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 Sí. No, tres. A mí me quedan dos días. No perdí ninguna. Sí, yo. No perdí ninguna. Una. Tanto de reír. Sí. Ok. Anthony, tienes dos días. ¿Por qué? Espagueti. 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 Suerte. Espagueti. Espagueti. Si puedes. Espagueti. Espagueti. Por ahí, por ahí. Exactamente. Súbela. Espagueti. Dale, dale. Súbela. Súbela, súbela. Espagueti. Espagueti. Que no se te baje la siguiente. Que no se te baje la primera. ¿Por qué o si no? Exactamente Dale, dale Eso es Espérate, no te pierdas Muy listo, ¡guau! ¡Dale, dale! ¿Ya perdió? Se le fueron todas Si se le dan todas, ¿pierden? No ¿Se acomoda? Dale, dale, espérate Pues vamos Muy bien Este otro intento Y si no, ni modo Pierdes una vida Una Perfecto, siguiente Dos Y dale Eso, eso ¡Ay, dale, dale, dale! Agacha la quijada Eso Una vez más Si no, ya pierdes Mira, ahí las uní Ahí las coges las dos al tiempo Sí, sí, sí Dale, dale, dale hasta el fondo Dale hasta el fondo Y luego Agacha la quijada Agacha la quijada Eso, eso ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué te pasó? ¿Te quedó doliendo? Sí Pero hiciste un buen trabajo ¡Gol ya! Agacha la quijada ¡Yahuu! ¡Yahuu! ¡Vale! ¡Suerte! ¡Muy bien! ¿A cuál número? Tres, dos A ver, dos Un, dos Un, dos Un, dos Cuatro Un, dos Un, dos Y mira lo que te toca Lo que te espera A ver Buena suerte Carta de suerte Yo no voy a ayudar Sí, yo no voy a ayudar La carta de suerte Dale ¡Ready! ¡Mmm! 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 ¡Oho! ¿No hay que nada no tengo? Una más Una más Una más Has estado bastante cerca ¿Bastante senta? Sí. ¿Vale? ¿Bastante senta? ¿Vale? No soy... ¿Bastante senta? Ok. ¿Cómo se sucede? Vale, suerte. ¿A cuál número? ¿Tres? ¿Dos? 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 ¿Otro? ¿Dos? ¿Dos? Dile a lo que te toca, lo que te espera. A ver, buena suerte. Sí, la carta de suerte. ¡Ay, tres! Yo no voy a ayudar, yo no voy a ayudar. La carta de suerte. Entonces, ahora es tu turno. Suerte. Ok, ok. Muy bien. ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! Sí. Entonces, los toca con el dadito. Muy bien. Número cuatro. Lápiz en la botella. ¿Ya tienes experiencia conmigo? Sí. Ok, ¿ready? Listo. ¡Go! ¡Go! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡24 segundos! ¡21, dale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bravo! Ok, ¿decesas tener 17? ¡Sí! ¡Wooh! ¡Excelente! ¡Ya ganó! 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 ¡Suerte! ¡Suerte! Dale, tú puedes. Número dos. Ahora dos. Entonces, vamos con el tarrito. Levantado. La pichada. Número tres. ¿Qué quiere decir? Bola en cuchara. Ok. Dale, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Eso, dale. Dale, dale. Muy bien, excelente. Más rápido, dale, dale. Muy bien. Buena suerte. Vale, tú puedes. Número dos. Número dos. ¿Qué dijo? Eran dos. Ok, entonces. Llegamos con nuestro ladito. Dale, dale, dale. Ok. Carta de suerte. Número? Número seis. Carta de suerte. Dale, entonces. Ready. Dale. Suerte con eso. A ver. Oh, oh. Oh, oh. Y a ver. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Dale, dale, dale. A ver. ¿Dónde estás? Marín. A ver. ¿Cuál es la que? ¿Sientes la energía de la carta? Estás dos. Estás ahí. Estás dos. A ver. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Dale, dale. Oh, lo siento. Una vida menos. No. Suerte a tu vida. Dale, 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 dale. Estás dos. Oh, oh, oh. Estás dos. Ok. Entonces ahora. Ya. Toca. Mira el ladito. Número dos. Ok. ¿Qué dice ahí? Ok. Se debe el turno. Ok. Bueno, con lo menos estoy. Ok, suerte, Sebastián. Ok. Dale. Está pasando con ese dos. No puedo salir del dos. No, era el dos. Sí. Toma tu lado. Ok. Suerte. Ahora sí. Quiere decir tres. Tres. Oh, no es cucharada. Tres. 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 Bien. Tú puedes. Tú puedes. Un poco más rápido. Dale. Eso es. Eso. Ya falta poco. Ya falta poco. Cuidado allí. Eso. Y excelente. Bravo. Bravo. Ya. Tienes que tener el turno. Entonces le toca a Sebastián. Otra vez. Otra vez. Bien. Sí. Entonces suerte. Vas para el número dos. A ver. A ver. A ver. Tres. Por qué. Tres. 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 Dale, 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 ¿qué pasó? Excelente La suerte Dale Dos, dos, dos Dos, dos Hermoso el dos Ok, entonces te toca Mala, mala, mala Vale, gracias Muy bien Si quieres Uno No, ya perdí Tenemos un intruso Tenemos un intruso Don Robin, ven para acá, por favor Vamos, mi amor Nos vas a sabotear Nos acaban de sabotear el juego Él eres Robin De Team Riffy and Robin Cat Lo consiguen en Instagram Y se va a hablar también Para que lo conozcan Y vean todas las cosas que le dan Bueno, muy bien Anthony, dale Anthony, dale Dale Tres, 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 tres Dale Suerte Ok ¡Felice, feliz, feliz, feliz de la vida! ¡Felice, feliz, feliz de la vida! Entonces quiere decir Que Sebastián fue el ganador del juego ¿Con cuántas vidas quedaste? Dos Con dos vidas Bueno, muy bien mis amigos Entonces recuerden en suscribirse Poner dedito arriba Y activar la campanita Para que así YouTube Se dé notificaciones de todos nuestros videos Cuando los subamos Muy bien ¡Bye! S��anias DJ ¡Suscríbete! ¡Gü de nuevo! ¡Gü de nuevo! Gracias por ver el video.